Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Farming A ver, lo primero sería el trabajador que se nos está olvidando En el capítulo anterior se nos olvidó por completo Así que vamos a ir a por él Porque teníamos uno, ¿no? Ah, no, ya acabó Vale, entonces no me he olvidado nada Vale, listo Cosa solucionada A ver, luego también igual pintar el suelo Este había pensado Pintar el suelo de hormigón Por cambiar el color O podemos ponerle, espérate Ahora estoy poniendo adornos de estos Que luego nos va a ocupar Siempre se pueden quitar, ¿no? Puedo poner unas tiras De estas eran A ver Sí Para delimitarlo un poco Este igual queda triángulo que no, ¿no? Vale, si iría recto, iría recto A ver Vamos a ir poniéndolas Y a ver qué pasa No tengo más zoom Ah Bueno, más o menos Ir al palo Estoy dudando un poco Sí, sí, al palo, sí A ver qué tal queda también Sí, sí, al palo Más o menos al palo Pero sí limitamos Y parece que no Pero queda un pelín mejor O por lo menos me gusta más, ¿no? Delimitarlo un poco Oye, esto Ya se va a quedar así Parecía que venía recto Pero ahora ya empieza a durar Porque aquí ha quedado A ver qué lo pise A ver Sí, bueno Algún fallito Pero bueno Ojo, ¿viste un fallo ahí de textura? Aquí Sí, y por detrás igual Yo creo Sí Sí, si os fijáis Aquí queda un poco más No sé Y aquí queda un poco más curioso Una tontería, pero Por lo menos estar a gusto El tema es que me ocupa esto Esto me ocupa Uno Mil trescientos Bueno Ya si necesitamos esto en el futuro Una como quitarlo todo Y ya está Para que nos mudemos de aquí a otro sitio Pues oye Por ahí mismo Vale, no tenemos trabajador Yo pensando que tenemos un trabajador Por ahí perdido No, mejor Mejor O sea, aquí sí que va el palo Perfecto Toma el pushy la primera antes Más o menos Aquí ya se va a montar sí o sí No, tampoco va recto esto ¿Por qué no va recto? La malo soy yo poniéndolo Aquí parece que queda mal Ahí Ahí no se pisa tan bien Bueno, pero por lo menos lo limito así un poco Sí, mejor Voy a pintarlo, eh De hormigón Pero así, mira Se limita bien Vale, podría hacer las líneas aquí, eh Líneas de parking con esto Vámonos Vámonos Y vámonos a por animales Espérate Espérate, espérate Porque nos faltaba Si estamos aquí Nos falta el cacharro Aquí nos faltan las Las uñas Las uñas de las pacas ¿Que dónde lo he dejado yo? Ah, vale Está aquí fuera, ¿no? Sí, míralo Digo, ¿dónde he dejado yo las uñas? Vale, pues Y vamos a dejar la máquina ahí Sí La máquina Dejamos aquí las uñas Y la cargadora Frontal ¿Qué es? ¿Qué es? Es cargadora frontal Bueno El cacharroto este Que coge cosas de tractor Voy a dejarlo puesto también A ver Vamos a engancharlo Quitarlo del campo Me no pinta nada En el campo este Y nos vamos a por vacas Echar un repaso a los animales Porque si tenemos todo Más o menos hecho Vale, listo Este también me va a dejar La gente Pero no queda mal No se quede perfecto Pero no queda mal Ahí te quedas Y este Dejamos bajo techo Y ya está Pero si quiere entrar en el hueco Se le sobraba Bueno, pegar Sí, de hecho Aquí quiere entrar un tractor Y todo O sea Ahí te quedas Para este tractor Vamos a guardarle Sí o sí Y nada más Para el otro Ah, por vacas Vacas lecheras Hay vacas Creo que hay vacas De carne Y vacas lecheras No estoy seguro Porque no lo he mirado A ver A ver Me he mencionado eso A ver Lo he mirado otras veces Haber visto vídeos Vale, perfecto Y así miramos los animales A ver Tener todo bien Aquí tengo remolque Vamos a por vacas Que sea lo que sea Lo que sea Diciembre 1 Hoy vendimos todo lo que se podía vender O sea que ahora ya Vamos por cuatro vacas Y luego echamos un ojo bien a los animales Para pasar ya unos cuantos meses Agua tiene los invernadores de sobra Y hasta enero Estamos en diciembre Enero o febrero Tengo que apuntar más o menos No, no tengo apuntado a perdonar Estaba mirando el papel Donde tengo apuntar las cosas Y no tengo apuntado Ni el tomate Ni cosas de esas No Diciembre En enero el ensilaje Ostras Mira la carretera Que me lío Enero ensilaje Podemos poner ya la cinta En su sitio Incluso ir cargando Creo que no nos va a entrar Todo el ensilaje En el camión este Dos viajes El ensilaje será Si nos da bien de pasta Bien nos va a valer Más o menos no nieva todavía Que algo es algo Yo supongo que empieza a hacer frío Que por cierto Vamos con el chalequito este Todo risas, ¿no? Si, vamos un poco risas Bueno, John Deere Trabajo para John Deere Paso Paso, voy Hostia, tirulos Mejor Un poco más legal ¿No es de los coches que tengo detrás? Si que tenía coches, ¿no? Si, si que los veo, si Lo justito Vamos ahí Vale, comprar cuatro vacas A ver Supongo que las compremos Pequeñas Aunque no nos den nada Ya crecerán No es correr prisa Menos comen Porque creo que cuando son pequeñas Comen menos Y luego cuando van creciendo Comen más No, hasta un límite Y luego ya se queda ahí Estancado Y las vacas le echan Ni las venderemos Ni nada Supongo que luego vayan Pariendo Por decirlo así Tendremos más vacas Hasta el límite De... Ostras Pero si vamos vacíos Vaya Pero no han traído pollos Gallinas Tenemos ahí 200 Traemos 50 No sé cuántas entran aquí Pero bueno Llenar el chisme este Total Que vamos a perder Unos cuantos huevos Pero... Vale Sacamos pasta O sea que una gallina No sé lo que vale Pero... En fin Ahora ya Los animales se vuelven viejos Estás viendo en los vídeos Para enterarme bien Para no cagarla Para mucho No os digo una cosa Y luego os pongo mentira A ver Esto es aquí Vaya Bien Bueno Por esto lo intenté Buenas Venga por vacas Me estoy pegando Ejo Eso me cuesta Vale Pero no vamos a dejarlos Se quedan encendidos Sí Ahora que en medio de la carretera Ostras Vamos a abrir Y si se abría No 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 Este es el toldo Esto es zoom Vamos a poner menú Entonces es lo más rápido Será que hubiera desplegar remolqueo Vale No se me... Ni de coño hubiera dado Este pone como bajo la suspensión Ala Y a meter aquí animales Vale Estas son de leche ¿No? Las razas se utilizan para producción de leche Así 200 Y estas son las de carne Que está de esperar tiempo Hasta que valga mi dinero Y venderlas Pero yo en este caso Quiero vender... Ahí está 4 800 Comprar ¿No tengo bastante dinero? ¿Qué pasa con mi dinero? Nos lo hemos gastado todo poniendo historias Madre mía Estamos pidiendo créditos Pedir Menos 2,25 ¿Eh? Teníamos menos 200 Y ahora estamos liando 4 Seleccionar 4 Comprar Esperemos que esto luego nos haga beneficio Y ahora es Bueno, luego la vemos Vámonos ¿Esto se hace de noche o qué? ¿Van a encender luces? No sé si no como sube Ahí está ¿Tendrá balones neumáticas? Se da la vuelta aquí un poco a lo loco Los pirulos No sé por qué se han apagado Al no con esto haciendo de noche ¿Y por qué de repente no veo nada? Vale A lo que vamos A la granja con nuestras vacas Che, lo suyo es tener una granja Tener un poco de todos los animales Ya más que por sacar dinero de ellos Aunque bueno Las gallinas nos van bien Los huevos Lo que no había son caballos Que no ganaban mucho dinero con ellos Más bien es entretenimiento Por tener caballitos Y saber de hípica Porque en verdad creo que El máximo es 5.000 Lo que vale un caballo Y justo antes creo que Tienen crías Entonces tener la cría Vender el caballo Siempre tener dos No sé Sí, porque pasear más de dos caballos No lo cura No, pero es decir Una granja solo de animales Solo de caballos Lo que no es sacar dinero Como le cuesta Pesan las vacas ¿Eh? Que una tolada cada una Coman poco y den bien de leche Es lo importante Creo que Estas no dan leche Porque estas son jovencitas No dan leche hasta después de un año Ahora lo veremos Lo pondrá Cuando es la pubertad Cuando empiecen a dar leche Ahí la paja que necesitan Y todas las historias Y bueno, tenemos paja Y tenemos heno Y ahora la razón mezclada Necesitamos una máquina Para mezclarlo Y no No tenemos máquina Para mezclarlo Así que Con heno van a tirar Pero bien ¿Que no van a ver mucho La luz del día? Pues no No porque Van a estar bien cerradas Pero bueno No será la mejor leche del mundo Pero es leche Para los otros Tenemos leche Nuestra propia granja Agua en nuestra propia granja Leche en nuestra propia granja Y lana en nuestra propia granja Así que es cierto Que está el mod ese también De ovejas que den leche Que también me resulta gracioso Porque voy a hacer que eso Y hacer historias Pero ahora mismo Entramos por aquí Sí, sí A ver ahora Porque en todo lo que hemos puesto Cuando pongamos el otro silo Bueno, si veníamos podiendo Venir por aquí Y al final Siga nuestro otro silo Esto vamos a quitarlo ya Y a ver ¿Dónde era esto? Por cierto La mano de los animales O sea El punto de venta Se me salía El punto interactivo Pero yo no lo había puesto ¿No? O nunca se quita ese La zona interactiva No sé La mano Bueno, una mano Pero aquí no me sé dónde es Vale, yo entiendo que es el purín Aquí es para comprar Que nosotros en este caso No compramos Pero lo traemos nosotros Que supongo que lo tiramos En el mismo sitio Sí, aquí es para coger A ver Aquí es para descargar comida Entiendo Ahí lo ponéis Salud Animales Leche Paja Purín Comida Qué desastre esto En fin No, mira para allá Mira que bonito por ahí Hostia, tenemos aquí Utensilios Podemos usar ¿Y esto me lo cargará siempre dentro? O ya donde lo deje se queda Bueno Sal volando Dejar la pala por ahí A ver qué pasa Ahí, al lado el purín Hostia, el estiércol Que ponen la cacharra al estiércol Esto vamos a Granja Vendedor de animales No, yo quiero ¿Cómo es decir esto? No te voy a ajustar lo mejor Porque era aquí, ¿no? Donde se echaban los animales Ah, que lo tengo Bajado Pues súbilo, súbilo Súbelo Y si no No vamos a liar más Claro, no funciona la rueda Si la tengo Bajado Pues eso me ha parecido Como que estaba Como patinando A ver Hostia, pero lo atrás También funciona Qué bueno Qué bueno Venga, para atrás No te distraigas No ponemos el capítulo aquí Dice luego Vamos a la vacas No te vas para atrás Uy, esa puerta Uf A ver A ver A ver A ver si podemos descargarlas Ahora sí Vale Vale Seleccionar las cuatro Mover A la zona de cría A la zona de cría No sé si es zona de cría Es la zona de Vale Ahí se ven vacas Ahí dentro Vale A apartarlo aquí De momento Ya tenemos cuatro vaquitas Oye, como eres Da la luz así Un poco rara, ¿no? Qué guapo, macho Uy Hay que saludar Qué guapo el sonido Sí, da como una luz rara, ¿no? Vaya, obres Bien de leche Ahora ahí me la tienen comida Y no tienen nada, claro Cantidad cuatro Vamos a cerrarla Si no me escapen Oye Cérrate ¿Cómo? Ah Cuadrado Vale, cuadrado Te ando al círculo Sí, cuadrado Vale, esta me va a cerrarlo ¿Y aquí qué es? ¿Círculo? Hostia, no me jodas Es que no sitios Círculo, otro cuadrado ¿Cómo para acertar? ¿Y aquí qué es? Cuadrado, ¿qué no? Cuadrado ¿Qué es cuadrado? ¿Qué es? No, ¿qué es círculo? ¿Qué gracia? Un sitio, círculo, otro cuadrado Bueno, a ver Cierrate Ah Jodo macho ¿Qué es círculo? Bueno, a ver Necesitamos paja A ver Vamos a mirar los animales Desde el menú Eso está bien Ovejitas 675 No sé cuánto es el valor máximo De las ovejas También lo tenemos lleno El recinto, supongo 675 La mayor Otra cosa que también Podríamos vender Las ovejas Brotan en lana Patapán Necesitan agua Pero en los recintos así No necesitan agua Así que 8 meses Bueno, por decir Los números entre los paréntesis Indica la efectividad De cada alimento Bueno, en este caso Piden hierba Hierba bueno, ¿no? Sí, hierba bueno Nosotros echamos seno Pero creo que da igual Hierba bueno A ovejas es fácil de cuidar La verdad que las ovejas Lo mejor Y no creo que Supongo que esté lleno Y no se produce más Porque está lleno Pues solo de vender Así un poquitín Los pollos 25, 25, 25 21, 25 No valen más ¿En serio? No valen nada ¿Cuál es porque son viejas? Allí en la vieja Te siguen dando huevos Porque espero que no dejen De dar huevos En algún momento Salgo a tope Que es lo importante 27 meses, ¿eh? El gallo 27 meses Ya vamos con la granja Pero el gallo Lo pusimos al principio, ¿no? Vale, los caballitos 2300 Creo que llegan a 5000 Sí, cuando llegan a 5000 Antes van a tener Mira, la puberta de 81 Hostia, que ha de pasearles No sé No van a ser un paseín Pobrecillos Los echaron un poco de heno La comida tienen de sobra 7000 Vamos a apurar Lo que sí que nos vamos a apurar Es la comida de las Ovejas Digo de las ovejas de las vacas Vale esto a guardar ¿Y este remolque? ¿De remolque? ¿Podríamos dejarle por aquí? Pues mira, eso es donde dejarle Vamos a dejarle No, mirad Así que si no Igual al lío Vamos a dejarla Y al lado del punto de A ver si queda bien Claro, si queda horriblemente mal Pues no he llorado Uy, chuchuchuchu Que me lleven los huevos y todo Maldita sea Maldición Aquí molestará mucho Hasta que suene Aparcar oído Como suele decir No, no Para allá Me da tarde Ahora golpeo Uy, sí, sí Me estorbo la entrada Fuera, fuera El otro pequeñín Sí, voy a meterla ahí Y este Podemos meter por detrás Eso sí Si quitamos lo de Va a dejarla aquí de momento Ah, en medio Claro que sí A lo mejor lo va a bajar A otro lado Tiro para aparcarle bien Porque si no vamos a usar Ni para vender animales Ni para nada Pues de momento Dejarle en el campo Voy a dejarlo, eh Voy a dejarlo aquí de momento Me molesta un poco menos Voy a intentar aparcar el otro Pero sí que lo podemos meter aquí Detrás del silo A ver, este tiene para allá Y así seguro También le damos uso Es el morquito de caballos Pero yo Que acabamos de llevar las vacas Si de para caballos Y que ahora lo tenemos comprado Aquí la cosa Uy, la cosa que nos hacen viejas Dura toda la vida Bueno, a ver Tiene mantenimiento, ¿no? Pero Sí que podemos meter dentro Antes lo metíamos ahí dentro Ostras, pensaba que tiene caballitos pequeños Si no, no Son cervatillos Comiéndose la comida de los caballos Vale, pues este sí que puede caer aquí, sí Este sí que puede caer aquí De hecho aquí podemos plantar un árbol, eh Aquí en la esquenuca O un par de árboles No sé Y el otro lo vamos a meter para allá Sí creo que pintarlo y tal y cual Vamos a poner el tractor Con el pincho Cogemos un poco de paja Ah, no Remolque Paja lleno Si lo tenemos al pajar Remolquete fuera Remolque carga mil, ¿no? Sí que podemos ponerle lo que cargue un poco más No, carga cuatro mil ¿Cuatro mil? Este remolquito vale Vamos a ver el remolque grande la moría Vamos a jugar desde adentro Vaya tela, jugar desde fuera Sí, sí que va para atrás, ¿no? No llegamos Sí, aquí entrará más de mil Más de un cazo es esto Vale, pasamos por el pajar Que lo tenemos al lado Bueno No es que es un mal sitio Tener todos los animales ahí con el pajar Ahí La verdad que para alimentar Lo tengo bastante fácil Y estas pacas que nos regalaron Pues bueno Mira, pues eso me lo he vendido Las pacas No sé que me lo he sacado Vale, dejamos esto alimentado a tope Ah, joder No te compliques Métete ahí, punto Virgen Vamos a dar la vuelta Es lo bueno de tener espacio Voy a poner por aquí algo Y no puedo dar la vuelta Vamos a quitar Vamos a quitar esto Que también molesta O a mí me molesta Vamos Te acostumbras a jugar así O igual no me molesta tanto Vale, un poco más Y girando que si no nos damos A ver Eh, no La comida de las vacas Te lo hecha todo por el mismo sitio Para la portatuta esa Vamos a hacer marcha atrás Y luego si no piden mucho Al tener cuatro vacas Creo que el máximo era ¿Cómo mira el máximo de? 30 Uf Pues 30 no quiero tener Cuando se empiezan a reproducir Empezamos a vender Bueno, más leche nos dará, ¿no? A ver Y esto para darles de comer Lo sé si abrirlo, ¿no? Supongo que si lo tiramos al suelo Porque es un punto en el suelo Entonces Comer para las vacas Opa Ahí Sí, justo, ahí nos lo dicen Vamos a ver cómo se echa Mierda, no vemos nada Vale, ahí tienen comida Ahí tienen agua Baragua siempre tienen ¿Y la comida? ¿Qué es esto? Uy, hay que traer más Hay que traer más Supongo que no coman mucho Pero Pero hay que traer más Por lo menos otro remolto No os capéis Que ahora vengo Con 4.000 no hemos hecho nada Bueno, tenemos 59.000 59.000 no, pero vamos A echarle esto Y con esto tiran hasta Que estamos diciembre Hasta marzo Mentira Que tengo 4 Esto no creo que consuma nada Ahora sí ya queda más lleno Bueno, lo verás Un poco más Vamos a ir Quiero ir pronto para mirar Joaquín Vale 7.000 ¿Cómo echarles otro? Y tenerlo A ver cómo queda ahora No, aquí no Aquí sería verlo A ver cómo queda Comida, ¿eh? 7.000 Podemos echarle otro Y mantenerlo sobre 8.000 Algo de eso Sí, lo han hecho nomás Y lo mantenemos Como el agua a 20.000 Y por esto a 8.000 A ver, parece mal Hostia, no me joda ¿Qué pasa muy bien ahora? Si no me he hecho Por vaca solo Madre mía Este juego Como te come el tiempo A echarle por lo menos esto A ver Zona ruidosa En la granja Entre vacas y Y animales Así que igual no es el mejor No es el mejor sitio, ¿eh? Porque tenía que hacer maniobra Para hablar de comer Ahora, si tengo que hablar de comer Una vez cada Cada bastante Nos da un poco A ver, te da tiempo A ver cómo Bien Vale, ahora sí que tienen Más o menos comida Vale, me voy a dejarlo por aquí O por el moque Me voy a dejarlo por aquí Con las vaquitas A ver, mira Que te saco una foto Con las vaques Así que nada Me despido Muchas gracias por verle Hasta luego Hasta luego Gracias.